Música Bueno, los trabajadores del canal le estamos exigiendo que la Junta de Relaciones Laborales, que es el ente llamado a dirimir los conflictos entre las partes, que se resuelva en virtud de los procesos que se presentan. Nosotros nos encontramos ahora mismo frente a una Junta de Relaciones Laborales a nuestro criterio inoperante. Inoperante porque en realidad esta Junta demora demasiado tiempo en resolver los problemas. Resulta ser que manejamos información de que esta Junta está manejando alrededor de 8 expedientes por año. La cantidad de procesos que se están manejando por todas las unidades negociadoras superan los 100 al año. En consecuencia nosotros no vemos que la Junta de Relaciones Laborales con el personal que mantiene en este momento tenga la capacidad de poderle hacer frente en este caso a la demanda de los trabajadores. Nosotros tenemos que señalar que el usuario principal de la Junta de Relaciones Laborales son los trabajadores. El 99.9% de los procesos que se manejan en la Junta de Relaciones Laborales son instaurados por los trabajadores. En ese sentido tenemos que señalar que para la Autoridad de Canal de Panamá, en este caso la administración, no hay ninguna relevancia en que los procesos se manejen con prontitud como establece la ley. En este organismo que de acuerdo a lo que establece la ley es un cuerpo colegiado llamado a dirimir en este caso los conflictos entre las partes. Entonces nosotros hemos ido a la Junta de Relaciones Laborales hoy a presentar una nota que de alguna manera trata de presionar a la Junta para que le dé pronta solución a las aspiraciones de los trabajadores. Y en este momento vamos a presentar una copia de esa nota a la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal. Nosotros nos estábamos protestando en el día de hoy precisamente porque la Autoridad de Canal de Panamá ha estado manipulando a la Junta de Relaciones Laborales y han estado en componenda para estancar los procesos que le han presentado los sindicatos tales como disputas de negociabilidad y prácticas laborales desleales que duran hasta un laxo de ocho años y que son temas que son sensitivos. La mayoría que han puesto a dormir en ese despacho ha sido temas de carácter económico. Nosotros podemos mencionar temas como una práctica laboral de Leal por los 19 lonches dañados que se le entregaron hace dos meses a una cuadrilla de 19 trabajadores a bordo que tenían casi 14 horas de labores y en ese momento los trabajadores fueron trasladados al hospital Manuel Amador Guerrero de la provincia de Colón con severas lesiones estomacales y también padeciendo de vómitos y diarrea lo cual también la administración del Canal de Panamá atentaba en esos momentos contra la vida de esos 19 trabajadores. Nosotros nos quedamos sorprendidos de que la Junta de Relaciones Laborales ni siquiera llamó a una sola entrevista por ese caso. También nosotros tenemos los casos de disputa de negociabilidad de temas como las posiciones de carga peligrosa que estén en los trabajadores. Tenemos casos de diferenciales que hemos presentado porque los trabajadores están expuestos a muerte. Ya trabajadores han muerto en el caso de las manilas, el trabajo con manilas de detención permanente, en el caso de los trabajadores de Aguaclara y Cocolí, de las cruzas nuevas. Nosotros estamos solicitando diferenciales por exposición a trabajos de alto riesgo. Esos trabajos ya hay trabajadores que han perdido brazos, piernas, hasta la propia vida. Así que nosotros esos temas los llevamos a la Junta de Relaciones Laborales, más sin embargo esos temas han sido estancados. No vemos respuesta por parte de la Junta de Relaciones Laborales. Tenemos los temas de 25 escalones que le hemos solicitado a la administración del Canal, toda vez que nosotros decidimos igual a derecho. La administración del Canal de Panamá unilateralmente se ha subido 27 de escalón. El primero empieza con 40 balboas, el último termina con 97 de balboas. Y a nosotros los trabajadores nos dicen que no tenemos derecho a escalón. O sea, nosotros queremos saber si ellos son dueños del Canal de Panamá. También hay problemas con los buses. Los buses no dan cobertura. Hay escasez de buses. Los trabajadores han tenido que llegar tarde, hasta una hora. Así mismo la hora de regreso a sus casas. También nosotros tenemos el caso de los eventuales. Nosotros tenemos una disputa de negociabilidad en el caso de los eventuales para exigir el respeto a la estabilidad laboral. Toda vez que hay trabajadores que tienen 5, 10, 15 años, e incluso los trabajadores en las áreas industriales nos han notificado de que se han jubilado siendo eventual trabajadores en esas áreas. Así que nosotros, ese y otros temas sensitivos, nosotros le entregamos una nota a la Junta de Relaciones Laborales y seguimos que queremos una reunión urgente. Piqueteamos la Junta de Relaciones Laborales para que nos atiendan y solicitamos una reunión con los 5 miembros exponentes de la Junta de Relaciones Laborales porque creemos que hay una componenda de que va hasta allá, vamos a seguir movilizando a los trabajadores, protestando, vamos a tomar acciones más enérgicas, vamos a ir visitando las áreas de las divisiones para que los trabajadores se enfrenten a esa instancia de que tienen la responsable de avanzar con esos procesos que la misma administración del Canal de Panamá ha rechazado. A nosotros nos rechazan todos, nos rechazan que, por ejemplo, no reconocen los trabajos de alto riesgo en los trabajos de la esclusa nueva. Los buses también hablan de que son un beneficio. Todos los temas económicos nos mandan para la Junta de Relaciones Laborales porque saben que allá se van a estancar. Ni siquiera nombran personal. Hace falta dos abogados y ni siquiera lo han nombrado. Entonces hay una intención maquiavélica por parte de la administración del Canal de Panamá manipulando y haciendo de que los dirigentes sindicales no presenten procesos. Esa es la intención. No presenten denuncias, no reclamen derechos y que los trabajadores sigan siendo imaginados y sigan ir respetando los derechos que tienen y los violan a diario porque saben que nosotros cuando vamos a la Junta de Relaciones Laborales tenemos que esperar hasta ocho años. Así que nosotros estamos recurriendo a esa instancia a piquetear a ciudadanos de protesta y las vamos a hacer de forma enérica de menos a más.